Vamos a preparar jarretes de cordero a la cerveza. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y con nuestra olla GM vamos a comenzar calentando la cubeta. Vamos a poner el modo freír aproximadamente unos 12 minutos. Echamos suficiente aceite para cubrir el fondo de la cubeta. Y una vez esté caliente vamos a dorar los jarretes. Les ponemos un poquito de sal y un poco de pimienta. Y vamos a esperar a que estén marcados o ligeramente dorados. En este paso podemos tardar un poquito porque según la forma del jarrete se adapta mejor al fondo o no. Veis yo aquí intento colocarlos un poco de lado y bueno según voy viendo si puedo o no puedo pues voy cambiando. Una vez los tenemos todos ya dorados vamos a echar todas las verduras en el aceite tostadito que queda de la carne cortada en trocitos gruesos para no complicarnos demasiado. Le ponemos un poquito de sal y le damos unas vueltas. Una vez notamos que está la verdura más tostadita devolvemos los jarretes a la olla. Y ahora vamos a poner los champiñones cortados en cuatro y el tomate. No pasa nada si se quedan arriba. Le echamos un poquito de sal. Le vamos a echar una pastillita de caldo de carne pero esto es a gusto de cada uno. Si no queréis no se la pongáis. Y por último añadimos una lata entera de cerveza. Puede ser la cerveza que queráis. Incluso una cerveza negra queda muy bien también en este tipo de guisos. Y ahora lo vamos a intentar mover un poquito. Pero tampoco hace falta que nos matemos mucho para esto porque los jarretes como son casi todo hueso cuesta mucho moverlos. Dejamos que evapore el alcohol de la cerveza y una vez evapore cerramos la olla, cerramos la válvula y vamos a programar en modo turbo a 130 grados unos 30 minutos. Una vez pasado el tiempo vamos a quitar el modo recalentar, abrimos la válvula y como veis ya tenemos nuestra carne bien blandita y con mucha salsita. Y listo ya tenemos nuestros jarretes de cordero que es una receta muy muy fácil de hacer, bastante económica y además queda deliciosa.